Hola chicas, bienvenidos una vez más a este su canal, en esta ocasión vengo a hacerles la reseña del plato número 9 de Moira y se llama celebración, ok, este es su sobrecito. Música 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 El plato, ahí están, aquí se los voy a dejar así y bueno chicas espero les haya gustado, no olviden regalarme un like, suscribirse a mi canal, compartir y nos vemos hasta la próxima, bye. Música